Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Me Importa si tú pasará o no, tendrá o no tren de alta velocidad Navarra. Siembran las dudas algunas de las interpretaciones tras la reunión de ayer entre el Ministerio de Fomento, entre el Ministro de Fomento y el Vicepresidente del Gobierno, el señor Ayerdí. ¿Queda Navarra excluida o no de la conexión ferroviaria con la red europea a través de la Y, Vasca, y con el Mediterráneo a través de Zaragoza? Se ha perdido tiempo hasta ahora porque se ha retrasado el proyecto varias décadas. Hoy lo vamos a analizar con varios parlamentarios, con varios representantes en el legislativo de nuestra comunidad, con quienes también vamos a abordar otro de los asuntos que ocupan la primera página informativa de esta semana. El decreto foral del uso de la euskera en la administración. El euskera tendrá más peso para optar a las plazas en la administración de Navarra. En las rotulaciones bilingües de la administración, el euskera ocupará el primer lugar. ¿Se ajusta a la realidad vascófona este nuevo planteamiento del Ejecutivo Cuatripartito? Son estas algunas de las cuestiones que hoy traemos a Me Importa es tú. ¿Se ajusta a la realidad vascófona este nuevo planteamiento del Ejecutivo Cuatripartito? Fundamentaria de Bildu, Acarcho Ruiz. ¿Qué tal, Acarcho? Bienvenida, buenas tardes. Es que es Ricasco. Es que es Ricasco. Muchísimas gracias por tu compañía. También con nosotros está Jorge Aguirre, representante del Partido Socialista. Jorge Aguirre, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes. También nuestro saludo para Coldo, bueno, representante de Geroa Abay, Coldo Martínez, que se me escapa el apellido. Coldo Martínez. La gente suele tener problemas para decir el segundo apellido, pero el primero es bastante fácil, Martínez. La verdad que sí, lo siento. Gracias, Amaya. Muchísimas gracias. Bien hallada. Y también damos la bienvenida a Óscar Arizcuren, parlamentario de Unión del Polo Navarro. ¿Qué tal? Bienvenido, Óscar. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, señores parlamentarios, Bacarcho Ruiz, Codo Martínez y Óscar Arizcuren y Jorge Aguirre, que no es representante en el Parlamento, pero sí miembro de la familia socialista, que hoy se une también a nuestra tertulia. ¿Habrá tren de alta velocidad? ¿Pasará definitivamente por Navarra? ¿Cuál es el proyecto por el que apuesta el Ministerio de Fomento y el Gobierno de nuestra comunidad? Ayer hubo una reunión importante y hoy ha habido aclaraciones. Se lo contamos en el siguiente vídeo y lo analizamos con nuestros parlamentarios. El vicepresidente insiste en su valoración de la reunión en Madrid. El Estado y Navarra coinciden en que el corredor que une el Mediterráneo con el Cantábrico pasará por Navarra y que esa red ferroviaria servirá para pasajeros y mercancías. Un tema que estaba muy parado en los últimos años, las dos administraciones filosóficamente, compartimos la visión global sobre el proyecto y nos ponemos a trabajar. De la reunión en Madrid, el vicepresidente adelanta que el Ministerio elaborará estudios para ver qué se hace con los tramos Zaragoza-Castejón y Pamplona-Conexión Y-Vasca. La aspiración del Gobierno navarro para esta última parte es que se haga con el ancho de vía internacional, el mismo que se usará en la CAP y que conecta con Francia sin necesidad de intercambiador. Para el tramo entre Castejón y Pamplona, en el que se preveía la construcción de una nueva plataforma al margen de la existente, se va a hacer otro convenio, ya que las dos administraciones entienden que está obsoleto porque se han superado los plazos o las previsiones de costes. Los 15 kilómetros que se han construido son simplemente una plataforma. Ahí no hay ninguna superestructura, no hay ninguna superestructura construida. Es una plataforma encima de la cual puede ir el tren que decidamos. Sobre todo el Gobierno de Madrid ha aprendido de esos trenes solo de alta velocidad, solo para pasajeros que no están siendo eficientes económicamente. Yo creo que ha aprendido, desde luego, lo que no hay es una renuncia al corredor ferroviario en estándares internacionales. A eso no lo hay y a que sea de uso mixto, en absoluto. El vicepresidente Ayerdi confía en que el litigio por los 45 millones que debe el Estado esté solventado a lo largo del año y Navarra ingrese esa cantidad en los próximos meses. Tras la reunión de ayer en Madrid entre Navarra y el Estado, Javier Esparza, ha llamado a Rajoy para pedir explicaciones. A primera hora de la mañana he hablado con el presidente del Gobierno, con el señor Rajoy, y él mantiene su compromiso con UPN y con Navarra para que la alta velocidad llegue a esta comunidad. Los regionalistas no están satisfechos con lo trasladado de esa reunión en la que Navarra y el ministro de Fomento hablaron de reutilizar las infraestructuras existentes en el tramo Castejón-Zaragoza y en el tramo Pamplona-Y-Vasca, mejorando velocidad sin grandes inversiones. El Gobierno de Navarra ha bajado el nivel de exigencia. Muy poca ambición porque creo que está cómodo. Creo que está cómodo en este escenario de que el tren de alta velocidad no llegue. Tras la exigencia de explicaciones por parte de los regionalistas, el Estado emitía un comunicado en el que dice que su apuesta para esos tramos es de alta velocidad. UPN entiende que alta velocidad es construir nueva plataforma. Lógicamente no es Castejón-Pamplona, alta velocidad. Nosotros queremos estar conectados en alta velocidad con Zaragoza y con la Hebriega-Vasca. Y eso significa el desarrollo de una obra que es una plataforma nueva. UPN no apoyará los presupuestos generales del Estado si esto no es así. UPN lo tiene claro, pero la nota de prensa del Estado no especifica que entienden ellos por alta velocidad. Acaba de hacer pública una nota en la que el gobierno central muestra su compromiso con la llegada de la alta velocidad a Navarra. La nota sorprendía al gobierno de Navarra en medio de esta rueda de prensa en la que explicaban el encuentro de ayer en términos muy distintos. Dos visiones contra apuestas. UPN entiende que Madrid apuesta por nueva plataforma y el gobierno de Navarra cree que el Estado apuesta por aprovechar infraestructuras existentes. ¿Cuál es el modelo del tren de alta velocidad o tren de altas prestaciones que defiende el gobierno de Navarra? Vamos a ver las diferentes posturas. ¿Tren de alta velocidad, sí, a su paso por Navarra? ¿El proyecto que se concibió hace ya más de una década sirve o no sirve? Evidentemente no. Evidentemente no y creo que la postura de H. Bildu es clara y notoria. Creo que aquel convenio fue nefasto para Navarra y ahora escuchando al señor Esparza de UPN digo bueno, no renuncian a que todo sea alta velocidad, no renuncian a la megalomanía que se planteó también en aquel convenio del 2010. Y yo me pregunto a qué precio, a qué precio social, a qué precio económico también y a qué precio medioambiental y desde luego qué retorno social traería empecinarse en aquel proyecto que como digo ha sido nefasto. Yo, en fin, también estoy un poco perdida y lo tengo que decir, porque es cierto, escuchando al vicepresidente Ayerdi, bueno, parece que se hablan unos términos a los que yo realmente pues doy y tengo que dar mayor confianza que a lo que ha expuesto por el señor Esparza y desde luego a lo que ha dicho el Ministerio de Fomento. Pero en cualquier caso sí que me parece importante que se aclaren realmente los términos de lo estipulado. Creo que no hay ningún compromiso en firme, porque creo que en primer lugar a lo que sí se tiene que comprometer el Gobierno del Estado es abonar los 45 millones que debe a Navarra, que de eso no le he escuchado en ningún momento hablar al señor Esparza, que eso es lo que nos debería ocupar a todos y a todas, porque es dinero que Navarra, gracias al convenio, que en fin, el Partido Socialista se congratulaba de aquel convenio y de aquel acuerdo y que llevó a Navarra a adelantar un montón de millones por algo que en estos momentos es, en fin, una plataforma, como decía el señor Ayerdi, que va de ningún sitio a ninguna parte y desde luego el proyecto si va a consistir, si va a consistir, espero que no, pero si va a consistir en reeditar desde luego un tramo de alta velocidad, ni siquiera de Castejón a Campanas y mucho menos que conecte con Zaragoza y con la Y vasca, desde luego nuestra posición es clara y evidente que va a ser contraria. Bueno, ayer escuchábamos al vicepresidente del Gobierno con esa lectura que hoy se ha matizado, también el Ministerio de Fomento y Unión del Pueblo Navarro, que considera, en este caso, señor Arizcuren, que el Gobierno cuatripartito está cómodo en esta situación y no apuesta de forma definitiva por el proyecto. ¿Por qué? Hombre, yo creo que es claro. Va el señor Ayerdi, vicepresidente del Gobierno, en una reunión con el ministro de Fomento, el señor Ayerdi, que tiene un problema primero con sus socios de Gobierno que no quieren el tren de alta velocidad y el ministro que tiene unos recursos escasos para invertir, tiene a muchas comunidades que quieren llevar el tren de alta velocidad y sin embargo le aparece un vicepresidente del Gobierno que hace lo mismo que siempre, paralizar, estudiar, analizar y larga cambiada. Es decir, pasa con el canal, pasa con el British, pasa como pasa con el tren de alta velocidad. UPN ha llegado a un compromiso con el señor Rajoy y con el Partido Popular para que sí que venga la alta velocidad a través de una nueva plataforma. Entonces nosotros somos claros, quien tiene que aclararse es el Gobierno. De todas maneras, cuando hablamos de rentabilidad, las carreteras, económicamente, tampoco son rentables. Pero es una inversión social, creemos que el tren de alta velocidad también es una infraestructura básica para la actividad económica, para conectar con Europa, para conectar con la Y vasca, para conectar con Zaragoza, no solo de personas sino también de mercancías, como está establecido desde el primer momento. Por lo tanto, nosotros seguimos apostando y no somos dubitativos como el Gobierno, porque entiendo que en esto tiene otro problema, el problema de sus socios, que mira, EH Bildu sí que ha sido claro desde el primer minuto, no quieren el tren de alta velocidad, no querían el canal de Navarra y claro, a las grandes infraestructuras les duele y el Gobierno actual se impone la tesis de Bildu, es decir, que el tren de alta velocidad no venga. Señor Martínez, el Gobierno cuatripartito con la Presidenta Usúe Barcos a la cabeza apuesta por esta infraestructura, ¿qué tipo de infraestructura defiende aquí y en Madrid? ¿Y qué posibilidades hay de seguir impulsándola en el marco del actual Gobierno con Bildu, Izquierda, Esquerra y Podemos? Sí, a ver, yo lo primero que quiero decir es que el tren está paralizado desde 2013, cuando gobernaba Unión del Pueblo Navarro, que en fin, que ha tenido por lo menos dos años y medio para impulsar lo que ahora quiere que hagamos en un día. Tren parado en 2013, cuando Unión del Pueblo de Navarro gobernaba. 2013, insisto. Entonces ahora está muy bien que vengan pidiendo el oro y el moro, pero el tren está parado desde 2013. No lo ha parado este Gobierno, lo ha parado el Gobierno central, que es quien tiene que pagar la obra, estando en Navarra, UPN en el Gobierno. ¿Quieren hacerlo? Sí, quiere hacerlo, sí, quiere construir castillos sobre el aire, pero hay que decirlo así, parado en 2013, y ustedes dirán que queremos el tren, queríamos el tren, pero no han movido un dedo desde 2013 hasta ahora. Hasta ahora. Y eso yo quiero dejarlo bien claro. En segundo lugar, ¿cuál es la postura del Gobierno? La postura del Gobierno está muy bien recogida en el acuerdo programático. Y en el acuerdo programático se dice que queremos el corredor cantábrico-mediterráneo, que queremos un corredor con estándares internacionales, y que queremos un corredor ferroviario para personas y para mercancías. Y por eso cuando se dice, cuando oigo al señor Esparza, en fin, en una más de sus incongruencias, es decir, queremos el tren de alta velocidad, ¿a qué se está refiriendo? ¿Se está refiriendo solo para personas? ¿Se está refiriendo también para mercancías? Porque si quieres, para pasajeros y para mercancías, las velocidades son distintas. Las velocidades son distintas. Ayer hablaba de un modelo de tren de alta velocidad que pueda viajar a 300 kilómetros por hora para pasajeros. 200-230, sí. Aproximadamente, y 800... 80-100 para mercancías. 80-100, perdón, efectivamente, para mercancías. Ese es el modelo que se pretende. ¿Y con el que discrepan? Porque cuando decimos alta velocidad, si es alta velocidad para mercancías, las altas mercancías no pueden ir a 200-230 kilómetros por hora. Y es más, el trazado de la línea ferroviaria tiene que ser completamente distinta. Por lo tanto, hay que hacer un análisis profundo, serio, serio, y no solo decir queremos el tren, para ver cómo se puede conjugar la velocidad de 200 kilómetros para personas con la velocidad de 80-100 para mercancías. Porque tiene que ver, en el diseño de ese tren, tiene que ver las rasantes, el grado de curvas, etc. Es decir, que es una cosa mucho más compleja. Y, por cierto, el convenio de 2010, no solo lo ha dicho este gobierno que no sirve, lo ha dicho también el gobierno de España. Ha dicho que la realidad ha sobrepasado ese convenio. Por lo tanto, no nos vamos a empeñar, aunque yo entiendo que Eupen se empeñe, en mantener un convenio que hasta el propio ministerio dice que está sobrepasado por la realidad. Vamos a ver la óptica también del Partido Socialista, la nueva plataforma, aprovechar las infraestructuras existentes. ¿Navarra se queda en el vagón de cola en este sentido o no? Bueno, en primer lugar, yo, al respecto de la reunión que mantuvo el vicepresidente ayer con el ministro de Fomento y las declaraciones de hoy del señor Esparza, pues algún descuadre hay entre las informaciones que han venido en ambas direcciones. El Partido Socialista comparte la filosofía con el gobierno de Navarra en que el tren de altas prestaciones es una infraestructura básica, fundamental para el desarrollo de esta comunidad, que tiene que ser de pasajeros, de personas y de mercancías, y que habrá que ajustarlo a los estándares europeos para que nuestras empresas sean altamente competitivas a la hora de llevar nuestras mercancías al resto de Europa y que conecte con la Y vasca y con Zaragoza. A partir de ahí, el gobierno de Navarra tiene un problema con sus socios de gobierno. Como decía Óscar, EH Bildu es nitidamente claro y desde el primer momento se ha opuesto al tren de altas prestaciones como lo ha hecho con el canal de Navarra, como lo hizo con Itoiz o como lo hizo con la A15. Y creo que ahora muy poca gente viajará a San Sebastián por el antiguo puerto de Azpiroz, es decir, nos oponemos a las infraestructuras que son básicas y fundamentales, pero luego ya nos olvidamos de aquello. Y tiene ese problema, y yo lo que insto al gobierno de Navarra es a que lleve esas iniciativas al Parlamento de Navarra a que busque otras mayorías, a que busque otras posibilidades para sacar adelante proyectos que son estratégicos. ¿Cuál es ese modelo que defiende en este caso Bildu? ¿No de acuerdo inicialmente con ese planteamiento de infraestructura ferroviaria a su paso por Navarra y también las diferencias que mantiene con su socio, Gero Abay? Bueno, pero a ver, yo creo que son claras y evidentes, pero EH Bildu suscribe de P a P a lo que viene recogido en el acuerdo programático. Y no tiene nada que ver con lo que hoy ha dicho el señor Esparza, pero nada que ver. Hay modelos alternativos, y aquí apostamos por el ancho europeo, por que valga, por que lo que se haga, a poder ser aprovechando infraestructuras ya existentes, porque aquí parece que algunos pretendéis seguir en, en fin, empeñados y seguís empeñados en despilfarrar en algo que consideráis infraestructuras básicas. No, la alta velocidad concebida, como estaba concebida en el convenio de 2010, no es una necesidad básica. Es un despilfarro que no tiene el retorno social y que desde luego no había un estudio ni de necesidad social ni del gasto económico que iba a suponer, y por eso, como decía Coldo, por eso se paralizó y lo paralizó el Estado, como paralizó la segunda fase del canal de Navarra. O sea, pues sería más quizá por pequeñas inversiones para mejorar tiempos de viaje. ¿Eh? ¿Sería adecuado quizá invertir en pequeñas inversiones o más moderadas, quizá ajustadas a la realidad económica, con el fin de disminuir tiempos de viaje? Eh, claro, pero es que, a ver, hablamos de velocidades. Hoy en día, con los Alvia, con los Alvia, se consiguen unas velocidades de 200 kilómetros por, 250 kilómetros por hora. De Pamplona estamos en Madrid en tres horas, estamos en Barcelona en cuatro horas. El ganar diez minutos para llegar a Madrid, si eso implica que tal como estaba concebida la alta velocidad, implica que sea exclusivamente para pasajeros, no tiene ninguna viabilidad ni ningún retorno social. Y sí, un gran gasto económico. Y más cuando estamos hablando de quitar, por ejemplo, estaciones comarcales, estaciones de paso como la de Tafalla. Y al final, si estamos hablando de un tren de alta velocidad, y si estamos hablando de eso, porque yo me quedo con las palabras de ayer del señor Ayerdi, y si se planteó en esos términos, y si el gobierno de Navarra va a defender lo que ayer el señor Ayerdi expuso, y es aprovechar las infraestructuras que haya, desde luego. Y luego, en fin, nosotros no vamos a apostar por el tramo, porque el tramo entre Castejón y Campana sea de alta velocidad, tal como estaba estipulado. Pero creemos que se puede llegar a un consenso en otras alternativas, por supuesto que sí. Una deficiente conexión a través de la Y vasca con Europa y con el Mediterráneo a través de Zaragoza, ¿nos puede dejar en una situación peor, en una situación desfavorecida, respecto a otras comunidades que están apostando por ello? Lo que está claro es que es una infraestructura básica, y no solo lo pensamos nosotros, es que lo quieren todas las comunidades autónomas. Y he de recordar que a través del cupo donde pagamos, aportamos a los gastos generales del Estado, de las competencias no transferidas, está el tema ferroviario. Y nosotros estamos pagando el tren de alta velocidad a otros lugares de España, es que lo quieren todos, hasta sus socios en el país vasco, por supuesto que quieren el tren de alta velocidad. Entonces nosotros lo que queremos también es no perder ese tren. Entonces la señora Ruiz hablaba de los 45 millones que debe el Estado, es que hay un compromiso con Rajoy que llegue a la alta velocidad y que se pague los 45 millones. De hecho es una de las propuestas que nosotros hemos hecho para aprobar los presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, yo entiendo el problema que les puede suponer al gobierno este tema como otros cuantos temas de infraestructuras necesarias, como entendemos nosotros, Canal de Navarra, 30 de alta velocidad. Pero claro, el gobierno lo que debe ya es ponerse el lugar del desarrollo y el progreso de esta tierra y dejarse ya de frenarlo, paralizar todo. Y como decía antes, cualquier tema que les genera una cierta tensión en el cuatripartito, en lugar de pensar los ciudadanos y ciudadanas navarras, lo que hacen es larga cambiada, sí pero no, no pero sí, y al final, como pasa, si lo estamos viendo, es que ninguno nos enteramos qué es lo que quieren hacer. El momento económico en el que vivimos se adapta este proyecto a la realidad económica existente, ¿qué lectura tiene esa frase? Pues, a ver, está claro. Y también quiero decir, el Canal de Navarra no lo paralizó este gobierno, el Canal de Navarra lo paralizó el gobierno central junto, de acuerdo con el suyo, el de UPN, en 2012. Eso también lo quiero decir. O sea, que no nos echen las culpas de lo que ustedes hicieron. Y, por cierto, tras un estudio muy serio, hemos decidido que efectivamente el agua tiene que llegar a la ribera en buenas condiciones, tanto para boca como para riego, que era una de las preocupaciones de este gobierno, y va a llegar a través de una obra que se ha explicado, se está explicando cómo queremos que sea, y se está hablando y explicando a los regantes. Y se está negociando con ellos. Y se está negociando con ellos. Y, claro, decir, yo quiero el tren de alta velocidad, sin hacer referencia a nada más, pues, en fin, yo comprendo que sea una carta a los reyes magos de Unión del Pueblo Navarro, pero es que eso es no decir nada. El propio ministro, que es quien tiene el dinero del Estado para financiar las obras del tren, está diciendo, estamos en una situación económica concreta, podemos hacer determinadas inversiones en determinados tramos para disminuir los tiempos de duración del viaje, estamos también pensando, en este momento, Pamplona-Alsasua solo tiene una vía, la posibilidad de que sea doble, es decir, de hacer una doble vía. Antes, Bacarcho decía que en el tramo de los 15 kilómetros de Castellón está hecha solo la plataforma, y es verdad, pero sobre una plataforma puedes poner un tren de alta velocidad, de grande vitesse o de mínima velocidad, de la misma forma que puedes poner una escultura de Oteiza o un, pues, no sé, o un... Aclarar la importancia que le dais al tren de alta velocidad. No, 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 perdona, no. La importancia que le damos es máxima. Sois vosotros los que de 2013 hasta ahora no habéis movido un dedo, y lo único que habéis hecho ha sido declaraciones grandilocuentes. Yo entiendo lo que dices, sobre todo desde una perspectiva puramente política, porque lógicamente la situación económica ahora no tiene nada que ver con la anterior. Dicho esto, si tan... Nada que ver con la situación de crisis que hemos tenido durante muchos años. Estaremos por ver, me encanta... Estoy deseando ver los presupuestos generales del Estado, los apruebe UPN o no, y estoy deseosa de ver, a ver el incremento de inversión, el incremento de gasto, cuánto suben los presupuestos generales del Estado para afirmar que ya la crisis ha pasado, que aquí... No, yo no le he afirmado eso. Volvemos a los tiempos de descontar. No es la misma que hace ni cuatro ni cinco años, y eso lo sabe usted, lo sé yo y lo sabe... Ni que el año pasado. Lo que pasa es que al final estamos todo el día, pues, si ustedes paralizaron, si ustedes no sé qué, aquí lo que se trata es de... Estamos en el 2017, tenemos que mirar al futuro de esta comunidad, y mientras el señor Martínez le está diciendo al señor Alizcuren que ustedes paralizaron, y el gobierno de Navarra está diciendo que vamos a estudiar, que vamos a analizar, que vamos a pensar... Y el de España. No hablo solo con el tren de altas prestaciones, hablo con el... Y el de España, no, no, pero hablando del tren, el Ministerio de Fomento lo que dice es que hacemos un nuevo grupo coordinador para estudiar las posibilidades. Los unos, por los otros, la casa sin barrer, como se dice, y termino. Bueno, y los 45 millones que avanzó Navarra, ¿ese litigio se mantiene? ¿Y cuál es, de alguna manera, el compromiso que escribe Navarra y el Estado para con ese dinero que hay que devolver a los navarros, que es dinero de la comunidad foral? Sí, el convenio, por lo que yo tengo entendido, el convenio establece que el gobierno de Navarra adelanta el coste de las obras y luego el gobierno de España tiene que pagar ese dinero. Un chollo, vamos. Sí, no sé. Bueno, pero que en la comunidad autónoma vasca no, creo que se descontaba del cupo, al final... Sí, automáticamente, aquí tenemos que esperar. Sí, pues habrá que reclamar que nos lo devuelvan. Pero yo quiero hacer una apunta y sucesión también. Eso estamos haciendo. Yo quiero hacer una apunta y sucesión también cuando decimos la rentabilidad social de las infraestructuras, el coste económico. Si echamos la vista atrás, ¿echamos la vista atrás también en el coste que suponía la seguridad a la hora de hacer las obras? Porque eso también era un coste económico que se incrementaba al valor de las obras y TOI, A15, etcétera, que tenían un sobrecoste porque había grupos que no apoyaban estas infraestructuras. No hablo de grupos políticos, sino había grupos que no apoyaban estas infraestructuras y los trabajadores de esas obras iban escoltados y esos costes también se incrementaban al valor de las obras. Y eso nunca se oye en esta comunidad. Por lo tanto, déjense ya de estudiar, déjense de analizar y pongamos ya en marcha la Navarra del siglo XXI que no parece llegar a esta comunidad. Mira, yo no hace tanto tiempo responsables, máximos responsables de Adif, de Adif. El otro día también escuchaba en esta misma casa una, no sé de cuándo era la entrevista, un responsable de Volkswagen Navarra y por parte de Adif se decía claramente, en los últimos tiempos, que la alta velocidad diseñada tal como se diseñó hace años era absolutamente inviable. absolutamente inviable. Y a ese responsable también de Volkswagen Navarra, bueno, pues se le escuchaba decir que la alta velocidad no es algo indispensable. Lo decía el responsable de Volkswagen y que podía haber otras alternativas. Y digo, bueno, si la empresa mayor de Navarra está diciendo lo que está diciendo, creo que, en fin, algo nos tendrá que dar de pensar más allá del debate político y de que UPN quiera seguir gobernando Navarra a golpe de teléfono, pero UPN se tiene que dar cuenta que puede coger el teléfono y puede tener hilo directo con Rajoy y que con sus dos votos, dos votos, pues bueno, no sé qué puede condicionar a nivel de los presupuestos del Estado. Pero, ¿cuál sería el impacto negativo de esta infraestructura cuestionada, alargada en el tiempo y no definitiva de momento? Para empezar, una millonada absolutamente injustificada. En cualquier infraestructura hay que analizar el coste-beneficio. El coste-beneficio. Habría que analizar antes de empezar cualquier infraestructura o de seguir con una gran infraestructura de estas características, tendrás que valorar la necesidad social que hay, el interés social que hay. La ciudadanía de Navarra, la ciudadanía de Navarra realmente necesita esta infraestructura ¿para qué? ¿Para llegar a Madrid diez minutos antes? Esa es la pregunta, precisamente. ¿Se necesita esta infraestructura para aligerar tiempos de viaje para el mayor progreso de nuestra comunidad a nivel económico y social? ¿Cuál es el objetivo fundamental de esta infraestructura? Está claro que sirve para el progreso, no solo tiene rentabilidad social. Lo que pasa es que me sorprende... Parece un argumento tan aldeano. Me sorprende. Es como el que no ha salido nunca del pueblo y dice, ¡Ay, la ciudad! ¡Ay, el progreso! De verdad. Si soy aldeano, desde luego, orgulloso de ser aldeano. El argumento, no te lo digo a ti. Pero en cualquier caso, me sorprende escuchar a la señora Ruiz de H. Bildu hablar en términos puramente de gasto de la inversión pública. En hormigón. En hormigón. No estarás comparando con la renta garantizada. No, no, no estoy comparando con nada. Estoy diciendo que valorar el dinero público solo a nivel de gasto y no como inversión, desde luego que cuando todas las comunidades autónomas de España quieren el tren de alta velocidad, no solo para acercar a las personas, sino para que haya mucha mejor comunicación. Y también para el tema de las mercancías, vamos, Volkswagen Navarra, no sé si ha dicho lo que ha dicho usted en esos términos, pero está claro que a cualquier empresa que le preguntes le va a decir que le parece una obra, una infraestructura necesaria para el progreso económico y social de esta tierra. Bueno, son diferentes ideas, diferentes planteamientos acerca de una obra compleja económicamente y también compleja en el acuerdo entre dos administraciones, como son la Administración Central y la Administración Navarra. De momento dejamos aquí este tema, veremos cómo va evolucionando y finalmente, si hay un nuevo convenio que suscribe Navarra con el Estado. De momento hacemos una breve pausa y enseguida vamos a dar la bienvenida a otro de los asuntos que ocupa la primera portada informativa esta semana y que tiene que ver con el decreto de la euskera y el uso de la euskera en la Administración Pública después de una pausa.